Me felicitaron, me dijeron que siga adelante, que falta mucho todavía por jugar, por seguir y que siga creciendo futbolísticamente. Sí, sí, la verdad que sí, el profe nos tiene confianza y quiere ver a los nuevos, a las nuevas talentos. Empecé a jugar desde los cuatro años, empecé primero en el club García Agrega, jugué hasta los 11 ahí y luego me cambié a San José y hace dos meses ya me vine para aquí. Uy, lo grité hasta más no poder. La verdad que es una emoción única que yo creo que no la voy a volver a sentir otra vez y fue espectacular, lo mejor que me pasó en mi vida. Sí, la verdad que la gente presiona mucho, pero supe seguir jugando y pude jugar bien. A Marco Chiquelme. ¿Por qué? Por sus goles, por su llegada a Aria, es un hombre de gol, siempre hace goles.